Este no es mío, esta es una hembra y de hecho está más pequeña que los míos y se ve como si tuviera candidiasis, se ve como amarillenta para ser una niña botó al miscle pero parece que está sana Tienes lastimado un dedito, te lastimaste los dedos gorda Las uñas, ay bebé La forma de inmovilizarlas es cogerlas por detrás de la nuca para que no puedan girar la cabeza y no te muerdan Miren la pobrecita, está toda amarillenta, yo creo que es más como la especie Dios mío, acá no se ve nada Lo voy a dejar acá porque si al otro lado está la quebrada, está lloviendo mucho Por eso está toda entrapadita Ya fue Ya 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 Ya